¿Cómo te llamas? Jacqueline Collio ¿En dónde naciste? En Tijuana, Baja California, México ¿Cuántos años tienes? 47 años de edad ¿En qué trabajas? Soy housekeeper ¿Tienes hijos y cuántos? Tengo dos hijas preciosas ¿Cómo era tu vida en México? Pues era Vivimos con poco dinero Pero Pues felices Dentro de lo que cabía De la pobreza que teníamos Pero Tenía una vida bonita Llegué a los 13 años A Estados Unidos Fue un poco difícil la transición Porque Eran otras costumbres Otro lenguaje Y otra manera de vivir Pero me adapté Dime de ese tiempo de tu vida Que vivías en miedo De que te deportaran a México Pues fue muy duro Porque Todos los mañanas era lo mismo El mismo temor De salir y no saber Si iba a regresar con mis hijas de nuevo Porque me pueden haber regarrado Y deportado a México Y no sabía que iba a ser de ellas Y de mi viviendo allá separada de ellas Así que fue un tiempo muy tenebroso para mi Y este Y pues que me causó muchísima depresión Describe tu trabajo Desde cuando empiezas a trabajar en eso Y como Just describilo Bueno Soy housekeeping Empecé a los 17 años Cuidando babysitter Y luego housekeeping He también limpiado oficinas Clínicas Y ahora estoy empezando a vender productos de belleza Y también me ha ido bien Es un poco cansado el housekeeping Pero lo hago con mucho cariño Y con muchas ganas Siempre ha sido muy buena conmigo Y Con sus hijas Y fue muy buena madre A pesar de que fue madre soltera Como madre yo creo que es una de las mejores mamás Madres Este Ha velado por sus hijos Se ha sacrificado por sus hijos Y como diría que es como pareja Como pareja Es una mujer Una mujer ideal Para mi Ha sido Una pareja Que este Es una amiga Muy cariñosa Servicial Y este Muy bondadosa Descríbeme esa emoción Que sentiste Cuando recibiste tu tarjeta de inmigración Uy pues todavía no la puedo olvidar Nunca la voy a olvidar Pues fue muchísima alegría Era como que estaba soñando Porque tantos años Viviendo en temor Y por fin Iba a ser libre en este país Y iba a tener Otro tipo de oportunidades Para superarme Y Pues es una cosa que Se le agradezco más que nada a Dios Por haberme dado ese gran regalo ¿Tú dirías que eres feliz hoy? Me puedo pronunciar feliz Porque Dios me ha dado Las herramientas Que he necesitado Para salir adelante Sobre todo Fuerzas Y valor Para enfrentar cosas difíciles Y pues me dio dos hijas Hermosas Que adoro con todo mi corazón Y que me han dado Muchas alegrías Y también una familia muy hermosa En completo Tu所 el encantador Hmm Pero El tratamiento El ato Y El ato V Gracias por ver el video.